Vacil es una palabra que se usa mucho en El Salvador. Ey, qué onda, vamos a vacilar, vamos a fregar. Pero vacilarte es como un vacil con sentido, que es el lema que nos acompaña a nosotros. En sí, en el grupo que se ha mantenido, somos como 30, 35 más o menos. Vacilarte empezó así como desde cero, empezó que el pibe que fue el que aprendió primero con pelotas, a hacer malabares y después se fue dando taller así en taller. Pero quizás el sueño que todos teníamos era de hacer un circo. No lo tomamos como una alternativa más para no estar haciendo cosas malas ni nada de eso. Nosotros podemos venir a mostrar nuestros sentimientos de una forma diferente, a decir lo que nosotros sentimos. Y pues lo que nos sentimos orgullosos es que lo hacemos yendo al semáforo, no lo hicimos robando, no lo hicimos, lo hicimos nosotros, ¿verdad? Hay días que son buenos y hay días que son malos. Se puede tomar como diversión porque nos divertimos nosotros y podemos divertir a las personas que vienen manejando. Porque uno dice, vamos a pedir al semáforo y la gente que saca la mano, ellos están pagando porque la estamos divirtiendo nosotros, ¿verdad? Vamos a llegar a hacer algo más que un circo. Más que malagadista, vamos a hacer... Malagadista. La historia que he vivido aquí en Bacilarte ha sido bien divertida. Porque en realidad no solo aprendí a jugar, también aprendí que con esfuerzo se logran las cosas. Mi papá me dice, vos sos un vagabundo porque solo los vagabundos hacen eso, pero yo solo en mi casa es cerrado y... Bueno, yo aquí me vengo a divertir, me vengo a desestresar, y solo en una casa no quiero pasar yo. Imaginés que si voy allá a la esquina y miro a los pandilleros, más que me pongo a divertirme un rato y aprendo otras cosas más buenas. Mi papá no está de acuerdo conmigo, él piensa que solo por el de hacer malabares, vos ya sos vagabundo, que eso no te va a servir de nada. Yo le digo, tener tres pelotas y jugar en un semáforo no te hace más que nadie, ni menos que nadie. Es un trabajo que dignifica, yo ando haciendo lo que más me gusta, pero él se enoja. No sé, ahora como que cuando me mira, papá ya me voy, se me queda viendo bien enojado y me dice, te venís rápido. Ya se resignó a mi historia. Algo que sí, en todo el recorrido desde que empezamos a vacilarte, ha sido la palabra no puedo. No puedo. La palabra al principio es no puedo. Cada vez que nos van a enseñar, no puedo, no puedo, no puedo. Pero poco a poco nos vamos dando cuenta que si no lo practicamos, no lo vamos a poder hacer. Y quizás no solo en los malabares o en el circo, sino que en todas las cosas. Si no lo intentamos, nunca nos vamos a poder. Si nos rendimos sin intentarlo. Yo quizás mi sueño sería así, ya, para alguien profesional va a poder estar en el monociclo y estar con antorcha. Antorcha, estar haciendo mantorcha. Ser el mejor malabarista. ¿En la baria te conoces o...? Sería bueno. Son las pelotitas que traen fuego al final y que se pueden hacer con fuego. Dominar bien el monociclo, aprender bien con las pelotas, dominar hasta la mayor cantidad de pelotas que se pueda. Creo que sería lo que más quisiera. Ya no darme la cara con las clavas. El desafío que nosotros tenemos, lo que queremos es lograr alcanzar y llegar, tener nuestra poca carpa, o sea, nuestro poco circo ya. No solamente con malabares, porque eso es a un inicio, pero como un circo de lo grande. No llegar a ser un circo mediocre, por decirlo así, sino que tener un circo, fue la que fuera reconocidísimo. Como que vos llegaras e instalándote puedes estar y la gente ya esperando la función. Malabares, que hubieran telas, que hubieran trapecistas, cuerdas flojas. O sea, un circo total que era salir, o sea, un espectáculo lindísimo. Nuestro propio circo. Nuestro circo se llama el Circo Las Palmas. Porque nosotros tenemos ahí donde usted esté, escuchando, viendo y todo. Se puede observar, tiene dos manos, o una o las que tenga, tiene un par de palmas. Y con las palmas usted puede, como decíamos, hacer malabares, colgarse, agarrar, cortar, dibujar. Puede hacer mil y una cosas, pegar ese, caminar igual con las palmas. Y por eso el circo de nosotros se llama Las Palmas, porque con nuestras manos y nuestras palmas podemos hacer lo que queramos. Mil y una cosas. Mil y una cosas.